En un operativo conjunto, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y la Subunidad de Farmacias del CEDES intervinieron en una farmacia en la zona chimba de Cochabamba, donde lograron identificar la venta de psicotrópicos y pastillas abortivas sin receta, que eran utilizadas para fines ilícitos. En esta farmacia que tiene corto periodo de vida, apenas cuatro meses, encontraron medicamentos psicotrópicos, que los dispensaba sin receta médica. Entonces, a la vez que han encontrado el misoprostol, que es un medicamento antiulceroso que mal utilizado provoca aborto. Camacho señaló que además se pudo verificar en esta farmacia medicamentos de contrabando. Es evidente que se han encontrado evidencias de medicamentos de contrabando, productos sin registro sanitario, se han encontrado muestras médicas, que estas, lógicamente, en 72 horas tienen que descargarlas referente al contrabando. Si se ha comprado de una importadora legalmente establecida, o se ha comprado, qué sé yo, de puestos de venta de la cancha, o qué pasa. Se ha otorgado 72 horas de plazo al que está imputado, para que presentes los descargos. La intervención a esta farmacia se hizo luego de dos días de seguimiento, que estuvo a cargo del personal de inteligencia de la Fuerza Antidroga.